aquí con gente buena y los familiares tenemos que presenciar esta situación indescriptible indescriptible que en estos momentos pase esta situación insostenible insoportable recibí la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la clínica de la mujer aquí en la clínica de la mujer estuvimos a pocos metros aquí en las instalaciones del colegio anderson y saliendo recibimos unas ráfagas de 40 disparos saliendo fernando indudablemente y unos están heridos otros posiblemente están graves y fernando desafortunadamente recibió disparos al parecer en la cabeza nos acaban de confirmar el equipo médico que ha fallecido es un dolor indescriptible es un dolor indescriptible para la familia es lo que puedo manifestar por favor mi nombre es galo valencia soy tío de fernando